Hola, soy Rodrigo de la Calle y hoy os voy a preparar un plato maravilloso a base de leguminosas, que es un arroz con chipirones y tirabeques. Atentos. Y lo que os voy a enseñar primero es la técnica del arroz en dos cocciones, para que vosotros tengáis, nunca mejor dicho, la sartén por el mango. Lo que tengo aquí es una cacerola donde voy a poner un litro de caldo de marisco o de pescado, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Después añadimos el azafrán para darle ese color y que vaya cogiendo todos los aromas. Y ahora vamos a añadir el arroz, removemos y esperamos ocho minutos. Apagamos el fuego y lo que hacemos es colarlo. Y aquí nos va a quedar en el colador el arroz con los ocho minutos de cocción. Ahora lo que voy a hacer es enfriar rápidamente tanto el arroz como el caldo. De esta manera podéis controlar los tiempos vosotros a la hora de hacer el arroz. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a saltear el chipiron aquí, para que tenga el sabor de ese chipiron y del tirabeque. Un poco de sal en la sartén. Y vamos a ir añadiendo los chipirones para darles un ligero toque en la sartén, que estén ligeramente dorados. Y en ese juguito que han dejado en la sartén, vamos a añadir el caldo de haber cocido el arroz. Le vamos a poner tanto un sofrito de tomate y aquí tengo un poco de tinta de calamar. Lo diluimos bien y esperamos a que empiece a hervir. Mientras lo que voy a hacer es cortar los tirabeques, que es simplemente cogemos los tirabeques, los veis, hay que quitar la parte de ambos pedúnculos, del pedúnculo por aquí, giramos, volvemos a cuadrar y quitamos la otra parte del pedúnculo. Bueno, tenemos el caldo hirviendo, aquí tenemos el arroz premarcado y adentro con él. Así que ahora lo dejamos cocer, como os digo, 6-7 minutitos y lo tendremos listo para rematar. Bueno, veis, 7 minutos maravillosos que han hecho que este arroz tenga esta textura espectacular. Vamos a rematar de dos maneras. Vamos a poner la mitad de los tirabeques cortados en trozos pequeños, los vamos a dejar para poner encima del arroz. Y estos trozos grandes, apenas con el calor que tiene el arroz, así, y con los chipironcitos que teníamos marcados de antes, lo metemos dentro, le damos dos vueltas de cariño y esto lo tenemos listo para emplatar. Os pongo aquí una ración y encima le voy a poner unos trocitos crujientes del tirabeque, así, por encima. ¡Qué maravilla! Arroz meloso de tirabeques con chipironcitos.